¿Qué tal chicos? Soy Gerir, bienvenidos a un nuevo episodio de Nodgans. Vamos a continuar, ¿vale? ¿Cómo era aquí? Llevo días sin jugar este juego, dos o tres, bueno, desde el último episodio que creo que fue hace tres o cuatro días. ¿Qué es esto? Vale, yo tenía cosas guardadas aquí, ¿no? Bueno, eso es lo que tengo. Tengo el rifle, tengo un disco roto. Sí, mira, tengo huesos aquí arriba. Así que sigo sin saber muy bien qué hacer con ellos, ¿sabes? Estoy leyendo vuestros comentarios, las explicaciones que me habéis dado y tal. Os lo agradezco mucho, la verdad porque estoy un poquito perdido con este videojuego. Lo que, el dulce Bellum Inexperts. Este muro entiendo lo que hicimos antes, que fue darle a la cabeza a esta. Dios, esto es carísimo, en verdad, ¿eh? Y puedes dejarlo así, ¿no? Medio subido y luego subirlo después. Podemos cambiar el arma. O sea, rifle, pistola. Puedo guardar el rifle para el boss, por ejemplo. Vale. Lo bueno de este juego, lo curioso, es que si estás a punto de morir, sales por la ventana, ¿vale? Te recuperas entero y vuelves a empezar con todo lo que tenías. O sea... O sea, es bastante cheto eso, ¿eh? Lo único que no entiendo del todo, lo único que no acabo de entender del todo es qué significa cada simbolito, ¿sabes? La mira supongo que es precisión. O sea, que el arma no se disperse las balas. El corazón supongo que es vida, o que me curo más. El eso, no sé qué es. Y la pluma tampoco. Me lo voy a comer. Ah, que no me dan tus pinchos, bobo. Uy, chua. Vámonos. Estoy murfeando, ¿eh? Me han dado 320. Ah, el combo, ¿no? ¿Aquí hay algo? Aquí hay algo, ¿eh? Claro que hay algo, güey. Es otro camino. Ah, es verdad. Esos no son gusanos. Son dedos. Qué asco. Los enemigos, algunos son partes del cuerpo, ¿sabes? Dios. Mierda. Uy, casi me pincho ahí. Bueno, por si no sé. ¿Qué me ha dado? Ha volado algo y me ha dado, ¿no? Esto no sé qué es. Ah, esto es un brazo, creo. Aquí se supone que voy por la derecha. Ah, vale, por ahí. Los peores enemigos, por ahora, para mí, los escorpiones, tío. No sé muy bien qué me está dando. Espérate. ¿Qué me está dando? Ah, es que hay como una baba ahí. Había como una baba en el suelo, tío. Qué pena, coño. No me di cuenta. No me capisqué. Vale, pues paso ya a esta zona. Ojo, ¿eh? Escopetaza. Vas por aquí. Eh, voy a guardarla. Quiero ir al mercader, ¿eh? Vale. Vamos aquí al mercader. Y voy a comprarlo todo. No me jodas. Compro todo, ¿sabes? ¿Y puedo vender algo? Esto me da muchísima vida. Esto creo que el combo baja más lento. Me da daño. Dios, esto también me da daño. Voy a vender la pelota. Vale, vamos hacia el boss. Y voy a utilizar un arma en el boss. Hombre, estoy generoso hoy. Mira, paso. No sé cómo matarte a ti con seguridad. Bueno, la única forma que ocurre es arriesgarme. Ahí está, papi. Derecha. No he encontrado jaulas. No he encontrado jaulas. Tengo que vender algo, ¿eh? Vender esto. Voy a guardar el rifle. Voy a guardar para el boss. ¡No! He pulsado el botón que no era, tío. Pulse el de desplazarme en lugar de disparar. Vale. ¿Puedo subir? No, puedo subir. Un cofre arriba. ¡No! ¿Cómo se sube, tío? Ah, vale. Esto me da daño también, ¿eh? Todo lo que no me dé daño lo voy a vender. Esto, por ejemplo. Es que me confundo a veces con los botones. Eh, ¿hola? ¿Eso no deberían arreglarlo? Puedes instamorir con eso, ¿eh? Por cierto, estuve leyendo... Bueno, estuve leyendo, no. Uno de los comentarios que me dejasteis fue diciéndome que igual... Que este juego era de un estudio madrileño. Lo cual me... ¡Uy! ¡Tero que me cura esto! ¿Por qué me cura tanto? Eso, que por lo visto el juego es de un estudio madrileño. Y el juego, tío, es... Súper desconocido. Me da mucha pena porque es muy bueno. O sea, es un juego nada friendly. Mierda. Porque es un juego que no es nada friendly. Mira un escaletillo. Raterma. O sea, es un juego cero friendly. Con el jugador. Pero a mí me está... Me está volando un montón. Podría vender esto. Vale, si me estoy apurado lo vendo. Eh... Es que igual contra el boss debería utilizar esto. Vale. Mierda. ¿Y estás murfeada, Gerir? Hombre, creo que es que... Igual es que tengo mucho daño, ¿no? Puede ser... Puede ser que tengo mucho daño, gente. Puede ser que tengo mucho daño, tío. ¿Esto qué es? No sé qué es, pero me cuna una putísima barbaridad. A esto le queda todavía. Tengo un esqueletillo. Podría escapar. Para liberarlo. O puedo aprovechar y avanzar un poquito más, ¿no? Vale, para allá no hay nada. ¿Puedo ir o hacia abajo o hacia la derecha? O hacia abajo. Hombre, a ver. No debería explorar todo. Básicamente porque si sigo explorando, lo que estoy haciendo es destruyendo mis cartas. ¿Sabes? Así que voy a ir directamente al mercader. Bueno, son enemigos nuevos. Lola, aguantan muchísimo. Hay que tener cuidado, ¿eh? Bueno, espérate un momento. Aguantadme esta, ¿sabes? Aguantadme esta, cracks. Aguantadme esta. Así te lo digo, aguantadmela. Me siento pro, ¿eh? Y no he jugado fuera de cámara, os lo prometo. No he jugado fuera de cámara. Simplemente pues que ya voy entendiendo más o menos el juego. Vámonos. Dios, todo lo que me ha quitado. Esto me ha dado combo y salto. Nada, me la como. Voy a ir al mercader. Debería ir al mercader y al tesoro. Es una, es una, es una jeringuilla, ¿sabes? Ah, que no puedo destruirla de ninguna manera. No puedes destruirla de ninguna forma. Vale, esto me da daño, me gusta. Instaltar. Tío, estaría guay poder reparar los objetos, ¿eh? Repararlos molaría mucho. Hay un enemigo ahí, ¿eh? ¿Estas habitaciones qué eran, chicos? Loco, es muy difícil llegar allí. Au. Voy a morirme, así que... Oh, que por aquí no es. Bueno, estoy abajo. Dios, lo que me cura esto. Sigo sin entender del todo cómo funciona lo de las curaciones y el nivel de las cartas, pero bueno. Bien. Perdón Es que me lo llevo todo Me lo llevo todo ¿Este dónde me lleva? ¿Para abajo? ¿Este voy a ir para la izquierda? Vale ¿Qué he cogido? Esto que hace... Creo que todo me cura más Esto creo que me da velocidades... No sé, salto quizá Creo que puedo llegar más lejos con eso Sí, llegas más alto Hay enemigos muy raros, tío Vale ¿Cómo hago aquí? Quiero matar a ese, tío Ahora Ahora Coño Vale, no te mueras, Gerir Por tu padre No, este no Voy a vender este mejor Por tu padre, el rey Vale Voy a salirme de la room Estoy arriesgando demasiado ya Aunque me encantaría ver al boss Pero... Esto me lleva hacia la izquierda Vale Es muy difícil esta zona, tío Vale ¿Eso qué es? Es un rifle Esto me da daño Es que igual lo suyo sería llegar al boss Intentar matarle Tengo la calavera Tengo una calavera nueva O sea, ¿veis? Que tengo una cabeza como de pollo Lol Que mordisco, tío Vale Vale, facilito Más daño Pero... No entiendo ¿Ves que este es rojo? Ah, creo que es porcentual Eso es siempre lo porcentual, ¿no? Cuando estoy a punto de acabar Si alguno me lo como Uf, chaval Ya la he acabado de librar Toma Vale Vale, boss Vamos a intentarlo, chicos Hay que intentarlo Hay que intentarlo Hay que intentarlo ¿Qué número era? Por favor Déjame cambiar el arma Ahora, gracias No consigo disparar No puedo dispararle No me da chance Tanquea mucho este tío, eh Me da siempre, tío Me da siempre Me da siempre What? Se puede, se puede Ah, el tío me empuja hacia arriba Vale Vale, 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 vale Las llamas lo que hacen Es empujarte hacia arriba Oh, tengo una cristalera al lado Vale, me quedé sin arma ya Eh, hasta luego Hasta luego Hay que irse Hay que irse Hay que irse Hemos llegado lejísimos Vale, entonces El cráneo este Puedo pillar un arma También, eh Una espada Un bazoca Pillamos un bazoca Y, dice Supongo que Y Será como para reclamarla, ¿no? Cuanto más la suba Al reclamarla es más fuerte, ¿no? O tendrá más munición Déjala ahí Y ahora tengo aquí A dos pecadores rezando, ¿no? Generándome dinero Bueno, almas Lo que sea Vale, otra cosa Que me habéis dicho Es que aquí Tengo mis cartas todavía Que puedo guardar, eh Que esto era Como una especie de desafío, ¿no? Así que No entiendo Las normas Cómo maté a estos bichos, loco Sin que me destruyan el alma Me muero Voy a perder todo, tío ¿Puedo irme? Voy a perder Bueno, de todas formas Están muy consumidas ya Bueno, yo creo que no hay normas ¿Ves? Cada vez que te lo pases Te dan una carta Es simplemente para farmear cartas, ¿no? Por lo que veo Y me imagino que cuanto más avances Mejores cartas También puede ser eso Cuanto más lejos llegues Mejores cartas te van a dar No me gustan nada las cabezas de esqueletas Me da miedo Me da miedito, eh ¿Qué hace la calavera esta, tío? Es que no sé cómo se usa el poder de esta calavera Ah Ah, un teleport Bueno, teleport Es como un dash Un blink La palabra adecuada es blink Ah, pues me gusta esta calavera, eh Me gusta este cráneo Coño Piada Me he ido muy lejos No Es que no sé cómo bien Cómo hacer estos bichos, eh Los tentáculos estos me cuestan un montón ¿Cuál es la mejor forma de hacerlos? Mira, me están dando cartas de nivel 1 ¿Ves? Solo me dan cartas de nivel 1 por ahora, supongo Pero no que cuanto más avance Mejores cartas van a ser Asquerosos Buenas Escorpiones Es que los odio, tío Se mueven muy rápido Los reviento, putos ¿Cuándo empezarán a darme cartas mejores? Estoy aguantando como un puto champion, eh ¿Qué es esto? Nunca he visto a ese enemigo, eh Nunca No sé qué coño era Es que solo me dan cartas de 1-1 ¿Cuándo me van a dar cartas mejores? No sé qué coño era Yo suave Sin duda Sigo Un plan Yo libro Oye Adiós No sé No sé No sé No sé estos enemigos son jodidos porque no ha hecho el teleport que se te ha dicho de aquí abajo esos creo que eran del tercer nivel creo pero porque me dan no se porque me dan como puedo salir yo de aquí tíos alguna forma de salir coño te he vacilado bueno lo que juego bueno lo que juego coño pero bueno ya basta con las calaveras estas por dios bueno hombre esto es un buen entrenamiento esto es un muy buen entrenamiento otra vez las calaveras lo que quiero saber es cuando acaba este desafío tío eh 2-1 mi primer objeto de nivel no voy a morirme mi primer objeto de nivel 2 pero aquí llega mi periplo hasta aquí llega mi periplo gente de ahí no puedo escapar ya coño y pierdo todo verdad he perdido todo cuando acaba eso es que empiezas a coger y coger y coger y coger y coger pero cuando acaba coño como te sales de ahí o sea como te sales de de esa zona de entrenamiento en fin voy a dejarlo por aquí hemos llegado hasta el tercer boss hasta el segundo boss voy comprendiendo voy comprendiendo se trata de hacer runs y cuando estés ya muy jodido o que sea te sales y vuelves a empezar con todo y así sucesivamente y cada vez exploras más cada vez llegas más lejos porque cada vez estás más fedeado me gusta la vida por cierto creo que es una llave ¿lo veis? que la vida es una llave ¿tiene forma de llave? detallitos quizá significa algo quizá no espero que os haya gustado nos vemos chaito 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 Gracias.